A veces sigo a mi sombra, a veces sigo a mi sombra, a veces viene detrás, pobrecita, me muero. Con quien mandar, achatadita y callada, donde podrás encontrar otra sombra. Compañera que sufra igual. No es que se vuelque mi vino. No derramo de intención. Mi sombra bebe la vida. Sombrita cuídame mucho. Lo que tenga que dejar. Cuando me moje hasta dentro la oscuridad. Cuando me moje hasta dentro la oscuridad. Amén. 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 Amén.